La palabra Yeshúa. Una palabra muy importante, me dijo el maestro. Es lo que quiero que veas hoy y entiendas. Es la palabra Yeshúa. En hebreo significa rescatar, ayudar, defender, preservar, hacer libre, lograr victoria, llevar a seguridad, sanar y salvar. Una palabra y la respuesta a todo. ¿Cómo la respuesta a todo? Le pregunté. Yeshúa es lo que buscamos toda nuestra vida. ¿Nos demos cuenta o no nos demos cuenta? Todos necesitamos ayuda. Todos necesitamos libertad. Todo el mundo necesita una victoria. Y todos, de una manera u otra, buscamos la salvación. Y en hebreo salvación viene de Yasa. Y de la palabra Yasa viene la palabra hebrea Yeshúa. Yeshúa significa salvación. Por lo tanto, en la escritura hebrea está escrito, el que me ha sido por salvación. ¿Quién ha sido por salvación? Le pregunté. Dios, me contestó. Dios ha sido por salvación. En otras palabras, Dios no fue solamente el creador del universo, sino que también se convirtió en nuestra salvación. Es decir, Dios se convirtió en nuestra ayuda, en nuestra defensa, en nuestra preservación, en nuestra libertad, en nuestra victoria. Dios se convirtió en nuestra salvación. Dios se convirtió en la respuesta a nuestras necesidades más grandes y más profundas. En hebreo, Dios se convirtió en Yeshúa. Pero si la palabra Yeshúa significa salvación, ¿cuál es la diferencia entre decir Dios se convirtió en salvación o Dios se convirtió en Yeshúa? Le pregunté. De la palabra hebrea Yeshúa viene el nombre Yeshúa. Y cuando el nombre Yeshúa fue traducido al griego, se convirtió en Lesus. Y cuando Lesus fue traducido al español, se convirtió en Jesús. Jesús es Yeshúa. O Yeshúa es Jesús. Yeshúa es el nombre verdadero de quien el mundo conoce como Jesús. Entonces Dios se convertirá en Yeshúa. ¿Dios se convertirá en Jesús? Le pregunté. Sí. Eso es lo que revela exactamente el nombre Yeshúa. Significa Dios es mi salvación. La esperanza antigua era que un día Dios se convertiría en nuestro Yeshúa. Y así ha sido. ¿Pero qué significa realmente Yeshúa? Significa Dios se ha convertido en nuestro rescate, nuestra ayuda, nuestra libertad, tu sanidad, tu victoria, tu salvación. Así es, me dijo el maestro. Dios se convirtió en Yeshúa para convertirse en la respuesta a tu necesidad. No importa cuán grande sea, cuán profunda sea tu necesidad, Yeshúa es la respuesta. Así que la clave es que tienes que tomar toda tu necesidad y unirla a ese nombre, a Yeshúa. Una palabra y la respuesta a todo. Dios se ha convertido en tu Yeshúa, la respuesta concreta a tus necesidades más profundas. Deja que esto cale en tu corazón y vive consecuentemente conforme a esta revelación. Toma tu necesidad y únelas al nombre de Yeshúa. Yeshúa es tu ayuda. Yeshúa es tu defensa. Yeshúa es tu libertad. Yeshúa te protege. Yeshúa es tu victoria. Yeshúa es la respuesta a tus necesidades más grandes y más profundas. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.